¡Ajuelo, qué pescadote! ¡Ajuelo, qué pescadón! ¡Lo pescaste con carote! ¡Lo pescaste con carote! ¡Lo pesqué con un anfuelo! ¡De mi mágica invención para pescar peces gordos dando solo un buen tirón! ¡Qué maravilla, Anzuelón! ¡Qué maravilla, Anzuelón! ¡Ajuelón, Anzuelón! ¡Ajuelón, qué pescadote! ¡Ajuelón, qué pescadón! ¡Lo pescaste con carote! ¡Lo pescaste con carote! ¡Solamente yo cogeo ese misterioso dolor! ¡De atrapar con mis anzuelos peces que hacen sensación! ¡Anzuelón es un gran sabio, qué gran sabio es Anzuelón! ¡Es calor extraordinario, más genial que Salomón! ¡Anzuelón, Anzuelón, Anzuelón, Anzuelón!